hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el lenguaje o el idioma en twitter pero desde tu computadora bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la cuenta de twitter de allí del lado izquierdo nos va a aparecer una serie de opciones si no les llega a aparecer esas opciones del lado izquierdo pues le dan a calzón a los tres puntos perdón de la parte superior derecha y acá donde dice eso lo colocan al 100% o menos por ciento hasta que les aparezca esta opción en el lado izquierdo de allí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar esta opción de los tres puntos que están abajo tres puntos suspensivos y nos van a aparecer varias opciones allí vamos a seleccionarlo donde dice settings y privacidad o configuración y privacidad eso lo que significa entonces le damos allí entonces nos vamos a dirigir del lado derecho donde dice display el lenguaje pues le vamos a dar allí en mi caso está en inglés y voy a seleccionar el español 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 vamos a buscarlo en spanish español le damos en 6 o guardar y de esa manera hemos cambiado el idioma de nuestra cuenta de twitter de una manera muy fácil y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro de que si les va a servir es sumamente fácil hacerlo pero este a veces otras personas no lo saben por eso yo los he traído en este vídeo